¡Suscríbete! Que vuelvas nomás, que pasaba y me dio por cantarte No tenemos ni amores ni deudas, en pocas palabras no vengo a rogarte ¡Eso nunca! Por allá de la cuadra y que vives en una ventana me están esperando Una linda que suba y suspira y allá entre sus brazos te estoy olvidando No hace falta que prendas la luz Si hasta puedes fingirte dormirás Tengo amores mejores que tú Y que nunca me amarga la vida Y acabaron las noches aquellas que a ti Y acabaron las noches aquellas que a ti Te traía las bonitas canciones Ahora canto de amor para otra Y a ti te dedico de puras traiciones No hace falta que prendas la luz No hace falta que prendas la luz No hace falta que prendas la luz Y hasta puedes fingirte dormirás Tengo amores mejores que tú Y que nunca me amarga la vida